Bienvenido a otro programa instructivo para pobres en Andresolotv Hoy tendremos diferentes tips que te podrán ayudar a ser pobre y pasarlo menos mal Si eres pobre pero todavía tienes dinero para tener zapatos o te los has encontrado pues puedes ahorrar dinero en ansiolíticos llegando a casa y quitándote los zapatos porque aunque no te des cuenta muchas veces cuando te quitas el calzado y dices la virgen no te das cuenta de lo que te está oprimiendo ahí y entonces van a borrar dinero en ansiolíticos aunque son muy baratos la verdad Descárdate